Cepelin es una emisora de televisión Y abusar de la televisión vuelve loco El presentador está loco por su imagen La asistenta está loca por el contestador La directora está loca por mandar El guionista está loco por escribir El publicista está loco por vender El productor está loco por el presupuesto El realizador está loco por el cine La secretaria está loca por el horóscopo El ayudante está loco por su productor El conserje está loco por el tiempo La maquilladora está loca por el rock Y todos están... Locos por la tele En Cepelin Televisión Locos por la tele En Cepelin Televisión 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 Esas solteradas les encantan al público ¿Público? En el informativo público ¡Al planto! ¡Al planto! ¡Que lo tengo! ¡Público en el informativo! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No hombre! ¡Pero a quién se le ocurre poner público en un informativo! ¿Pero qué informativo ni qué informativo? ¡Esto es un concurso! ¿Concurso? ¿Concurso? ¡Un concurso! ¡Pero si no tengo ni idea de concurso! ¡No! ¡No! ¡No entiendo! ¡Concursos! 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 ¡Es verdad! ¡Es un concurso! ¡No! ¡Es un concurso! ¡No! ¡Un concurso! ¡Pero si yo no tengo ni idea de concurso! ¡Dios mío! ¡Pero chicas! ¿De dónde salen estas chicas? ¿Dónde están chicas? La americana, por favor ¿Cómo dicen? La americana afuera Afuera, pero si me la acaban de dar arriba Es igual, es horrorosa Ya hablaré con los de arriba Ya me enteraré de quién se la ha dado Usted es el nuevo, ¿verdad? Sí, sí, señora, sí María Teresa Ah, Yepes Me llamo Alfredo Yepes Encantada Miren, joven Esto es un concurso Y usted lo va a presentar Si usted lo dice Tranquilo, joven Yo llevo 20 años Fija la azafata de concursos Pues yo vengo de informativos No sé nada de concursos Ah, ya Estaré todo el tiempo a su lado No se preocupe No se preocupe Será peor para mí que para usted Y por favor No me llame mamá No, no pensaba nada Por cierto ¿Su nombre? María Teresa me dijo, ¿verdad? No, ¿el suyo? El mío Yepes Me llamo Alfredo Yepes Encantada Alfredo Yepes Pero si hay público Hay público de verdad Es puesto, Alfredo Yepes O ellos O yo Ellos ¿Ha visto el guión? No, todo el mundo habla del guión Sí, pues léalo Y adelante ¿El guión? Adelante ¡Oh! Fepelín Televisión presenta Alfredo Yepes En el concurso Los locos por la tele Con mi locos Cabrales Este feliz Televisión Bienvenidos Bienvenidos al concurso Las locas de la tele Con las señoritas María Teresa María Teresa Y la señorita Mariela Wonderful Y ahora vamos a presentar A nuestros locos Por la tele de hoy Niños, por favor Hoy tenemos A Pilar y Camilo de Barcelona Y en Tele2 tenemos A José Antonio y Santiago de Madrid Salud, señorita Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Muy bien Muy bien, ¿cuál te hago? Muy bien Ahora tiene que hacer unas preguntas al público, ¿eh? ¿A todos? ¿A todos hay que preguntarles? Por Dios, señor, me pregunto Niña, por favor ¿A qué serie corresponde esta música? Corrupción en Miami ¿Acertó? ¿Acertó? Sí ¿Acertó? Sí Muy bien Muy bien La televisión Bésela y salúdela Claro Por haber acertado Por haber acertado Muy bien Lo ha hecho muy bien Muy bien Muy bien No hace falta, señor Yepes Señor Yepes Es que empieza hoy Me recuerda precisamente a un presentador que había en Melmac El Besucor le llamábamos El Morritos Calientes Qué presentador Qué programa Aquello era un concurso Sorteaban gatos ¿De dónde viene esa voz, eh? ¿De dónde viene esa voz? ¡Eh, bajito! Estoy en control ¡Ah, hola! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Mío! ¡No huyas! Ahora prueba usted, señor Yepes ¿Yo solo? ¿Yo solo? Sí, me parece que ya lo he entendido A ver, a ver Este señor, por ejemplo Este señor A ver ¿Usted sabe de quién era esta voz? ¿Alf? ¡Alf! ¡Sí! ¡Era de Alf! ¡Sí! ¡Otra TV! ¡Otra TV! ¿Eh? Lo he hecho muy bien Muy bien Lo he hecho muy bien Lo he hecho yo solo Yo solo Yo solo Yo solo Es muy fácil Es muy fácil Y ahora El concurso Adelante No, la publicidad Ay, sí, es verdad Es verdad Claro Después de la publicidad Volveremos con nuestros concursantes Y muchísimas imágenes Ahora les dejo con una de ellas Verán un ballet histórico de la televisión Muy unido a Valerio Lázaro ¿Saben su nombre? Jueguen Jueguen en su casa La respuesta Después de la publicidad ¿Ve cómo lo hago bastante bien? Para hacer la primera vez ¡Señor, yo pes... Ah, que por favor Espere Me sonría Jueguen en su casa La vida es joven Defínete Es un sobrante Cuanto y amor 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 Loco por la tele Cuanto y amor Cuanto y amor Cuanto y amor Ense feliz televisión